Hola que tal queridos amigos, espero que estén muy bien, como siempre te saluda tu servidor Ronel Rojas y en este vídeo hablaremos de cuatro cosas muy importantes que tienes que saber sobre tus deudas con los bancos primero, en qué tiempo prescribe tu deuda y qué significa que tu deuda prescriba segundo, te pueden embargar el sueldo que percibes por ese trabajo que tienes pueden embargarte ese sueldo por las deudas que tienes con los bancos tercero, el banco puede embargar los bienes de tu casa, puede embargar de tus muebles y cuarto, qué pasa si sacas un préstamo como persona jurídica y luego no pagas ese préstamo ¿estás listo? muy bien, pero antes no olvides suscribirte, activar esa campanita y compartir este vídeo para que más personas se lleven esta información, comencemos primero, las deudas con los bancos prescriben a los 10 años quiere decir que si ya tienes 10 años o más de 10 años sin pagar tus cuotas entonces muy probablemente tu deuda ya ha prescrito pero qué quiere decir que tu deuda prescriba quiere decir que tu deuda desaparece y ya no tienes que pagarla no el hecho que tu deuda prescriba a los 10 años quiere decir que el banco ya no puede iniciar acciones legales contra ti para cobrarte, es decir, el banco ya no puede demandarte así como tampoco puede iniciar un proceso de embargo en tu contra pero no quiere decir que la deuda desaparece la deuda sigue existiendo y el banco podría cobrarte con métodos que no tienen nada que ver con instancias judiciales es decir, puede cobrarte por llamadas, notificaciones u otros métodos de cobranza permitidos entonces, que quede bien claro que el hecho que prescriba tu deuda a los 10 años no quiere decir que ya no tienes que pagar esa deuda tienes que pagar esa deuda lógicamente con el mayor descuento posible al cual puedas acceder sin embargo, mientras no pagues esa deuda vas a seguir reportado en el sistema financiero número 2, el banco puede embargarte el sueldo ese sueldo que percibes mes a mes por ese trabajo que tienes sí y no, o no y sí te explico legalmente, el banco no puede embargarte el sueldo si es que ganas menos de 2.075 soles es decir, si ganas menos de 2.075 soles el banco no puede embargarte ni un sol pero si ganas más de 2.075 soles entonces el banco puede embargarte la cuarta parte del excedente es decir, si ganas 3.075 tienes un excedente de 1.000 soles, ¿correcto? en ese caso, el banco puede embargarte la cuarta parte de 1.000 soles solamente la cuarta parte así que, si ganas menos de 2.075 soles tranquilo que el banco no puede tocar ese monto de dinero porque es el monto que legalmente tú necesitas para subsistir para tus gastos de vestimenta, vivienda, transporte, etc. la ley protege el embargo de los sueldos hasta ese monto recuérdalo bien 2.075 si ganas menos de eso, no te pueden embargar y si ganas más de eso, el excedente el banco solamente puede embargarte la cuarta parte de ese excedente no todo el excedente la cuarta parte y nada más 3.075 el banco puede embargarte los bienes de tu casa tus muebles bien, legalmente está permitido que los bancos o las entidades financieras ingresen a tu casa obviamente con una orden judicial y embarguen tus bienes eléctricos ojo, solamente los bienes eléctricos estamos hablando de televisores, computadoras, refrigeradoras, etc. legalmente sí está permitido pero en la práctica los bancos o entidades financieras salvo rarísimas excepciones en la práctica no usan este método de embargo ni de cobranza ¿por qué? por dos razones primordiales número uno es muy mala publicidad para los bancos entrar a las casas con una orden judicial y embargar los bienes de la casa no es buena propaganda para los bancos y segundo es que los bancos para embargarte los bienes de tu domicilio tienen que pasar por todo un proceso judicial y al embargar los bienes de tu domicilio posiblemente esos bienes al rematarlos el banco no va a recuperar ni el 20 o 30% de la deuda entonces a los bancos no les conviene pasar por todo un proceso judicial para que al final te embarguen esos bienes y con ese embargo no recuperen ni el 30% de la deuda entonces por estas dos razones es que normalmente los bancos no hacen este tipo de embargos aunque legalmente están permitidos a hacerlo por la experiencia puedo decirte que los que normalmente recurren porque cada vez son menos a este tipo de embargos son aquellas entidades financieras pequeñas como cajas de ahorro cooperativas etc. pero cada vez esta práctica se está viendo menos usada cuarto ¿qué pasa si sacas un préstamo como persona jurídica? es decir, como empresa y luego no puedes pagar ese préstamo ¿el banco puede embargarte tus bienes personales? tus bienes como persona natural primero al sacar un préstamo como persona jurídica el banco te pide dos cosas el flujo de caja y que los socios o el titular de la empresa esté bien en el sistema crediticio muy bien ahora si sacas ese préstamo como empresa y no puedes pagarla lo que va a pasar es que el banco te va a hacer una cobranza normal como si fueras una persona natural te va a llamar te va a mandar cartas cartas notariales y por último la cobranza judicial ¿pero qué pasa? el banco solamente puede embargar los bienes que están a nombre de la empresa no puede embargar los bienes que están a nombre de los socios o del titular de esa empresa te explico si al momento de constituir tu empresa tú pusiste que como el capital social de esa empresa va a ser un vehículo pusiste el vehículo como capital social digamos un vehículo Hyundai pero tú como persona natural tienes un vehículo Toyota ¿correcto? entonces el banco solamente va a poder embargar el vehículo Hyundai que le pertenece a la empresa más no va a poder embargar el vehículo Toyota que te pertenece a ti como persona natural aunque tú seas socio o seas titular de esa empresa entonces que quede claro el banco solamente puede embargarte los bienes que están a nombre de la persona jurídica de la empresa no olvides que si necesitas una asesoría personalizada si estás en YouTube aquí debajo tienes un enlace y si estás en Facebook el enlace está aquí arriba para que te puedas comunicar con nosotros escuchemos tu consulta y te brindemos la solución más eficiente a tu caso particular sobre deudas con los bancos deudas personales como empresa tarjeta de crédito hipoteca todo tiene solución a través de una adecuada negociación así que ahí tienen los enlaces y te esperamos si estas cuatro cosas que te acabo de contar absolvieron alguna duda que tengas te lo agradecería que lo dejes en los comentarios y si es que tienes alguna pregunta acerca de deudas con los bancos y quisieras que hagamos un video al respecto también deja en los comentarios que los leemos todos espero que este video haya sido de utilidad para ti no olvides suscribirte activar la campanita y compartir esta información que a veces el conocimiento hace que te ahorres mucho dinero al momento de negociar con los bancos como siempre te saludo tu servidor Ronald Rojas y nos vemos en el siguiente video chau